En la pista, lote número 37, son 9 machos de ceba, el peso total para ellos es de 3.220 kilos, el promedio para cada uno es de 358 kilos procedentes de Puerto Boyacá, la base es de 6.500 pesos por kilo, pesamos a las 7 y 37 de la mañana, lote número 37